Les presentamos a uno de los estudiantes más molestos de todo quinto mixo y aunque es copado no te gustaría ni te conviene que se enoje con vos. Con ustedes, Felipe Figueroa alias Fuchún para los amigos, como más te guste con su charla titulada El plan B, ¿realmente sirve? En la vida no hay que tener un plan B y ustedes me dirán, ¿a qué se refiere este pibe con un plan B? Bueno, no sé si les ha pasado que ustedes tienen un sueño, una meta, algo que aspiran y por miedo a fracasar, por circunstancias que los exceden a ustedes, no terminan cumpliendo ese sueño y ponen otro adelante cuando realmente hiciesen creer a ustedes que ese sueño es el que ustedes querían pero en realidad no. Yo tengo un amigo que trabaja en un negocio y es empleado ahí. Su sueño siempre me dijo es, yo quiero tener mi negocio, quiero ser mi propio jefe y después un día me dijo, no, al final no, no voy a tener mi negocio porque tengo miedo que me vaya mal, a que no me alcance la plata. Entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? Me voy a quedar trabajando en el negocio que estoy y voy a aspirar a gerente. Entonces yo me pregunto, ¿realmente mi amigo quiere ser gerente o quiere ser su propio jefe? Yo con la corta edad de 18 años que tengo, siendo que en la vida he tomado malas decisiones y que no he hecho cosas que realmente quería hacer o sueños que tenía por ciertas circunstancias. Desde chiquito nos enseñan a que el fracaso está mal, que fracasar es un error. Y muchas veces nosotros preferimos pequeños triunfos que serían los planes B a un gran fracaso. Hace dos años vinieron a mi aula unos chicos y me dijeron, hay algo los sábados que se llama PCC, Proceso Comunitaje para la Confirmación. En el momento me interesó un montón y dije, bueno, vamos a probar qué onda. Es los sábados de 5 a 8. Dije, bueno, vamos y pruebo. Mi plan A siempre fue ir y cumplir. Si yo elegía el plan B, que era quedarme en mi casa, jugando a la play, durmiendo a la siesta, no hubiera vivido un montón de experiencias que viví. Me confirmé. Luego me dijeron al otro año, hay algo que se llama Dayenu. También los sábados, pero tenés que venir de 2 a 8. Dije, bueno, vamos y acepté. Y entregué mis sábados. Y entregar mis sábados conllevó a que hoy en día haya vivido 3 misiones y coordine un grupo en la parroquia. Si yo no hubiera elegido, si yo hubiera sido el plan B, no tendría esto que viví. Y no sería el mismo chico que está parado enfrente de ustedes. El plan A puede parecer lejano. Puede parecer que es inalcanzable, es imposible. Estoy seguro de que si yo persisto y sigo y sigo e insisto, voy a conseguir resultados. Siempre en la vida se puede fracasar. Y del fracaso aprendemos. Del fracaso sabemos qué es lo que no tenemos que hacer y probamos con otra cosa. El plan B es un desvío de nuestro sueño. Es como una red de seguridad, por así decirlo. Por si fracasamos. Albert Einstein decía, si nunca has cometido un error, nunca has probado algo nuevo. Yo digo, si Albert Einstein no hubiera probado diferentes cosas y si hubiera elegido el plan B, si hubiera rendido, hoy en día no tendríamos la teoría de la relatividad. Entonces, digo, si Albert Einstein, uno de los mayores pensadores del mundo y de la historia, fracasó, ¿por qué yo, un chico de 18 años que estudia el Colegio San Felipe Neri, no puede fracasar? Como dije al principio, el fracaso siempre va a estar presente y tenemos que llevarlo de la mano del éxito. Hay que aprender a fracasar y llevarlo adelante. Y entonces ustedes me dirán, ¿y si fracaso el plan A, qué hago? Hay que hacer otro plan A y otro plan A. Y así por el resto de nuestras vidas. Muchas gracias.